¡Ok! ¡Ok! ¡Capitán Gato cantando! ¡Micrófono saturado Edition! ¡Ya! Un pato, que va cantando alegremente, cuac, cuac, cuando se encuentre un lindo gato, miau, miau, para cantar a Rosanova. Un ganso, se entusiasmó alegremente, cuac, cuac, para cantar hacia la gente, cuac, cuac, y un perrito que ahí estaba, empezó a cantar. Cuando querían ensayar, el pobre pato se desaginó, cuch, 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 no le sale. Sus notas de gas eran peor que las del gato, la voz y el pato eran más que un desacato, y en la nota final lo empujaron el agua, y se puso a nadar, cuí, 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 lara, la, cuí, 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 un pato, se entusiasmó alegremente, cuac, cuac, para cantar hacia la gente, cuac, cuac, y les canta a Rosanova. Cuando quería ensayar El pobre pato se desafinó Cuchicuchicú no le sale Sus notas feas eran peor que las del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo espujaron al agua Y se puso a nadar Cui, 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 cui La, 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 cui, cui, cui Cuí, cui, cui Gui, cui Yeah